¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la nueva serie de Get Even. Hoy os traigo un juego de acción, de terror psicológico. Un juego profundo y oscuro. Un juego que nos va a hacer explotar la cabeza. Os lo prometo, os va a gustar bastante el juego. Vamos a comenzar con el. Dificultad traumática, es la predeterminada me imagino. Iniciamos. Ok. Ok. Here. And finally, here. I am obliged to make clear that although set to read only, we will be recording as is our legal right. However, anything you do witness will not be either admissible or provable in a court of law. Hang on. I'm still not sure if this is... right. I need a decision. Now. Now. We're against the clock. Any longer and we risk cellular breakdown. Ok. I'm ready. Oh. A ver, pone Black, aléjate del punto de entrega Tenemos a la chica, no puedes salvarla Deja que las cosas sigan Su curso Esto es el 20 de junio de 2015 Vale, 20 de junio de 2015 Quedémonos con la fecha por si acaso Vale Ok Hay que ir por aquí Eh, por allí estoy viendo un coche, ¿no? Personas, diría, ¿no? Aquel de allí A ver, con Y cambias Ok Muy bien Se supone que somos un mercenario Llamado Black Y tenemos Que Recordar Volver a vivir Unos hechos que transcurrieron Hostia, se cerró la puerta Hace tiempo Un Un secuestro De una chica Adolescente Vale Que tenía una bomba Atada al pecho Por alguna razón Tenemos que recordar Que Volver a vivir Esa situación No sé por qué Pero nuestro captor Nuestro secuestrador Está muy interesado En que Las luces verdes De los laterales del móvil Te guíen hacia las pruebas Más cercanas Nuestro captor Quiere que los revivamos De alguna manera No sé por qué Mantén Ah, vale Mantén Vamos a Calman A ver Selecciona la app De escanear Pues es esta, ¿no? Es Te pone el nombre Vale Mapa Visión térmica Escáner Memorias Luz UV Supongamos que escáneres, ¿no? No Intenta escanear el dron roto Ok Vale, esto es muy Batman FDG dron flight controller board Esto es militario Ok, hombre Pero no hay Visión térmica Vamos a ver cómo es la visión térmica A ver cómo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dios mío Así podemos encontrar a la gente Interesante A ver qué más tenemos por aquí No tenemos el WhatsApp Pues vaya mierda de móvil Ah, mira el mapa Con interferencia El norte Tal y cual Está bien Está bien Memorias Tal y cual Mensaje Pues lo dejamos De momento en escáner Pero voy con la pipa Porque no me fío yo Un carajo, muchachos Se supone que las marcas verdes O sea, las cosas estas verdes Me decían Dónde habían pruebas Pero es que yo no sé Qué coño Qué verde Qué pollas, chaval ¿Dónde está lo verde, pendejo? Aquí Oh, está cerrada Baja, baja También está cerrado Oh Ok Recordemos Somos un mercenario Estamos en medio de una misión Hay que tener cuidado Roger, roger No hay nadie por aquí Me está vibrando El El mando No sé por qué me estaba vibrando Ah Son esas marcas verdes A lo mejor Sí, me está vibrando ahora No sé Tres Tres rayas verdes No, ahora dos Ahora tres Tachos Oh, hermano Esto qué coño es Tres Dos ¿Cuál es la puta prueba? Esto Sí, ¿no? Hostia, hostia Espera, espera, espera Esto es la Ahí estamos, ¿no? Prueba no encontré Niño Ah, vale Mira Es la cuerda Vale, vale Ya vamos Entendiéndonos DNA found Sample corrupción ¡Gracias! Eh, what the fuck, man Me está vibrando por aquí, eh Ve, este tejido Al que me acerqué, coño Ve, si yo me acerqué Porque me llamó la atención Y mira Era algo DNA found Female 18-22 años de edad Vamos por el buen camino La app de luz ultravioleta Muestra manchas de sangre Y otras sustancias químicas Otras sustancias químicas Eh, Pijin Esto, ahí está Ah, es para saber a dónde la llevaron Qué guapo, tío Y todo esto con un Con el móvil, ¿sabes? Vale Hay un cigarro ahí Esto tiene que ser una prueba, eh A lo mejor pilla algo de ADN Del Secuestrador O de los secuestradores No, no, no salen las luces verdes Joder Joder Aquí tardaron un poco En abrir la puerta Y tardí un poquito más de sangre Me imagino Esto esien Exacto en el bebé Estás sorprendiendo ahora Podría estar tranquilo Más tranquilamente Vuelve Vorada Dive Y ¿Veis? ¿Esta es el carril? Estupido Ah, vale, mira Perfecto Coño Bien Por aquí hay sangre, amigos La llevaron allí Joder, pero Primero vamos a acercarnos aquí porque hay Hay pruebas, mira, mira, mira ¿Estás viendo el verde? Mira, 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 al verde ahí, muchacho Lo estoy viendo ahí, ahí como munición, creo, ¿no? Hay munición ahí Analyzando evidencia balística Weapon reconocido Pistola semi-automática Bueno, la del tío que me acabo de cargar Me lo llevo Y vuelvo a poner la app Descubridora de semen ¡Muy bien! ¡Oh! Oh Voy a ir Por Simple curiosidad Pero seguramente La... ¡Mierda! No lo sé, hombre. Solo es una chica. Solo debería ser... Solo estén con las flores. Voces. Debe ser un piso. cerrada y había que ir por aquí. El mapa te indica en qué planta se encuentran los objetos en movimiento. ¡Joder! Pues me da que hay que ir por ahí debajo. A ver, voy a sacar la app de mapa. Míralo. A la izquierda hay dos o uno. Vale. Están viniendo hacia aquí. O están virados hacia aquí. Vale. Ok. Con calma. Espere, espere, espere un segundo. ¿Se supone que están aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Están arriba? Pues... Están arriba, ¿oíste? Se ve poquito, ¿eh? Las... Las luces, hermano. Se gastan poco dinero en luces, los cabrones. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No me gusta llamar! ¡Fuck! Allá vamos. Hostia, hasta no se puede abrir, ¿eh? Ok. Bueno, estamos acercando el objetivo, amigos. La música cada vez es más intensa. ¡Fuck! Te das cuenta del oscuro y chungo que es todo esto, ¿eh? Es el tío de la llamada. ¿Qué? Gira la doble esquina hacia la derecha. Con esto y esto puedes controlar el zoom para disparar. No me jodas. ¡Gracias! ¡Hostia, hermano! Eso está auto guapo, ¿eh? Pero... Pero... ¡Guau! No sé, ha sido un poco extraño. ¿Cómo coño saco yo? Ah, vale. Directamente ya tengo el doble esquina este. Puedo disparar en plantal. A ver, vamos a probar otra vez. Con esto haces el doble esquina. ¡Oh! ¡Hostia, puta, chaval! ¡Cómo mola! Y tengo el móvil. Es una pasada. Y tengo el doble esquina, pero por una vez lo digo que no quiero simplemente tomarlas para un burger. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Por qué la bomba está armada? ¿Dónde está Mike? Probablemente está en su teléfono. F***ing típico. ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¡Llegálo! ¡Noooo! ¿Está armado? ¡Oh, Dios mío! ¡Se va a salir! ¡Tenemos que ayudarme! ¡No! ¿Qué código pongo? No sé qué código poner. ¡No! 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 Estoy bien. Soy un amigo. ¡Hola! ¡Tienes que ser quietos! Empezamos fuerte, ¿eh? Y por aquí vamos a ir terminando. Como dije al principio del vídeo, parece que el juego está bastante interesante. Y si te lo está pareciendo a ti también, pues no te olvides de darle like al vídeo, de suscribirte al canal para poder seguir la serie. Y por supuesto, de echarle un ojillo a las redes sociales que están abajo, en la descripción, Twitter y Facebook. Hasta la próxima, campeones. Adiós.